Hola, bienvenidos a un video más. Me encuentro el día de hoy en el Panteón Palo Verde, que está en la calle 20 de noviembre, casi esquina Lázaro Cárdenas. Pues venimos a visitar a nuestros difuntos, a nuestros seres queridos que en un momento nos acompañaron en vida. Hoy están en este lugar y el día de hoy los venimos a visitar, como cada año. Así como mucha gente viene a visitar a sus familiares, a traerles flores, a convivir con ellos un momento. Muchos traen comida, muchos traen sus bebidas, muchos les traen música, para amenizar el momento que vienen a acompañar con ellos. Hoy aquí en el Panteón Palo Verde en Jalapa, Veracruz. Y pues justamente entre el Panteón me acabo de encontrar este lugar, que ahorita se los voy a mostrar. Me dice la persona a la que le pregunté, que aquí anteriormente, en una iglesia, hace muchos años, y que aquí era el bautizo de los niños. Y eso me imagino ya hace muchísimos años, muy muy abandonado esto. Vamos a ver que más podemos explorar. Hace tiempo tenía curiosidad de venir hasta acá, pero la verdad no me daba el valor de venir a ver. Y justamente hoy que venimos de visita al Panteón, pues me animé a ver que es lo que hay aquí. De inicio pues mucho abandono. Seguimos aquí, explorando lo que anteriormente me dicen que era una iglesia. No me imagino que pueda ser esta. Esto que estoy encontrando aquí. Igual puede ser la pileta bautismal, pero sí ya eso de hace muchos años. Vamos a ver que hay más adelante. Con mucho cuidado porque hay muchos cristales. Incluso ahí hay una caja de muertos. Bueno, no me imaginaba yo que podía encontrar todo esto aquí en el Panteón. En el Panteón, que me animé a venir a ver que hay. Y ya vine pues a explorar. Igual le sirve a usted que les comparto. Pues lo que nos acaban de decir que anteriormente aquí era una iglesia hace muchos años. Encontramos ahí un hoyo. 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 Esperaba yo encontrar algún fantasmita o algo paranormal, pero pues no, hasta ahorita todo va tranquilo. Encontramos un zapato ya de años. Me imagino que en las noches puede haber un buen ambiente, pero no creo que nos dejen entrar. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 La��amos de salida ya hicimos limpieza le pusimos unas flores. Y. Ya 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 venimos hacer un poquito de convivio con nuestros seres queridos que en algún momento estuvieron con nosotros en vida tuvieron que partir como todos en algún momento se amane". un momento de nuestra vida también tenemos que partir y pues de eso se trató el video del día de hoy la visita al panteón la visita a nuestros seres queridos aquí en el panteón Palo Verde calle 20 de noviembre casi esquina Lázaro Cárdenas aquí te dejo estas bonitas imágenes si te gustó el video te pido que le des me gusta compartas y te suscribas al canal es completamente gratis tu amigo Chusito Vlog te lo agradece muchas gracias